Bienvenidas al canal que les parece si hoy hacemos estos ricos muffins de naranja y pasas vamos a necesitar una y media taza de harina, una taza de azúcar, dos cucharadas de polvo de hornear, un cuarta taza de aceite, ralladura de una naranja y jugo de una naranja, vainilla cantidad necesaria, tres cuartas tazas de leche, 100 gramos de pasas de uva, dos huevos, vamos a necesitar también molde y pirotines, manos a la obra, vamos a comenzar poniendo la leche, el aceite, el jugo de la naranja y los huevos uno a uno. Si no llegaste a notar todos los ingredientes no te preocupes la receta va a estar en la cajita de información, el siguiente paso es agregar el azúcar. Y así comenzaremos a batir muy suavemente. Es una receta fácil, rápida, la podemos hacer para la hora de la leche, del mate y les va a gustar muchísimo. Cuando vemos que nuestros ingredientes ya están mezclados vamos a pasar a agregar parte de la harina. Continuaremos batiendo suavemente hasta que la harina se integre a la mezcla líquida. Vamos a agregar la ralladura de naranja que esto va a perfumar nuestra receta. Al mismo tiempo que dejamos batir esta mezcla vamos a tomar el resto de harina que habíamos reservado, vamos a poner las pasas de uva y el royal. Lo vamos a mezclar muy suavemente y vamos a pasar a integrarlo a la mezcla. Esto lo hacemos para que las pasas en el momento de llevar la receta al horno no se vayan al fondo de los moldes y se quemen. Iremos preparando el molde y los pirotines que vamos a utilizar para llevar la mezcla al horno. Vamos a colocar la mezcla en los pirotines. No olvides que para que no se desparrame tenés que poner un tercio de lo que llevaría el pirotín. Vamos a hacer este paso de a poco, sin apuro, despacito para que no se nos estropee todo el trabajo que venimos realizando. Precalentaremos el horno. Y llevaremos nuestros muffins a unos 180 grados por unos aproximadamente 30 minutos. Y así van a quedar nuestros muffins prontos. ¡Que los disfruten! ¡Chao!